Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Casi 200 civiles ucranianos han muerto y más de mil han resultado heridos desde que Rusia comenzó el jueves el ataque. Esta semana Rusia invadió a Ucrania, provocando centenares de muertes, miles de desplazados y una crisis internacional que bien podría ser la semilla de la Tercera Guerra Mundial. Y adivinen quién es el fan número uno del autor de esta debacle. Que los Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños. ¿Está Daniel Ortega demandando que Rusia respete a Ucrania? Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Ah, pues no. Y Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN. Y si se mete en la OTAN, bueno, es decirle, bueno, vamos a la guerra con Rusia. ¿Pero por qué? Pues simplemente porque Vladimir quiere anexar Ucrania a Rusia. Es un paso más en su campaña por reconstruir a la Unión Soviética que él conoció cuando era un joven e inocente agente de la KGB. Nah, ese mage nunca fue inocente. En el 88 aniversario de la muerte del antiimperialista Augusto C. Sandino, Daniel Ortega ensalzó el imperialismo de Vladimir Putin. Porque Nicaragua es el país donde la ironía vino a morir. Entonces, gracias a Dios, no estalló la guerra, no ha invadido Rusia con sus tropas. Y dos días más tarde... Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. De un plumazo, Putin elevó a la categoría de república a Donetsk y Luhank. En realidad son territorios ucranianos controlados desde hace años por fuerzas separatistas rusas. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad? Hay dos nuevas embajadas para darle empleo a amigos y parientes. Pero claro, a esos lugares no van a mandar a sus hijos, ni a sus sobrinos. Esos puestos son más adecuados para talentos como, no sé, quizás, Wilfredo Navarro. Estoy seguro que si ahí lo someten a una elección o a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, estoy seguro que ahí la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea. Regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética. No realmente. Putin invadió Crimea en febrero del año 2014 y un mes más tarde montó un referéndum estilo Roberto Rivas. Y tomen nota. Ucrania se declaró como república independiente en 1917 y dos años más tarde la Unión Soviética la invadió. Volvió a independizarse en 1991, cuando la URSS se disolvió bajo el peso de su propia ineficiencia y corrupción. En el 2014, protestas populares provocaron la salida de Viktor Yanukovych, un presidente cercano a Putin, que pretendía frenar la integración de Ucrania con Europa. Ocho años más tarde, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, encabeza la resistencia frente a la avanzada rusa. Pero claro, según Daniel Ortega, la soberanía y autodeterminación del pueblo ucraniano deben doblegarse ante el imperialismo ruso. La lucha sigue, en Ucrania, contra Vladimir Putin. Y cuando todo estaba dicho, adivinen quién llegó a meterse como la pobreza. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Sabemos de poner egoísmos, vanidades y caminar con sentido común, con fraternidad, no por conveniencia de alguien en particular. Y porque no les gusta la conveniencia, los Ortega Murillo pusieron a la alcaldía de Managua a construirles una carretera alterna para llegar a su enclave de Pueblo Viejo. Al recorrer esta moderna autopista, el viajero se pregunta, ¿cuál es el uso de esta carretera? Ningún uso, solo para la hacienda de Arnoldo. Si esto fuera una película, se llamaría La carretera de Arnoldo Alemán, segunda parte. Porque solo los perdedores se tienen que soplar el tráfico de la carretera a Masaya en hora pico. Pero siga, siga. Sandino, la lucha sandinista con el ejército defensor de la soberanía nacional que sacó a los intervencionistas, que sacó a los invasores de estas tierras que son nuestras, que son sagradas. Como el pueblo ucraniano, que sacará de sus tierras sagradas a los invasores rusos. Adelante, porque es nuestro el porvenir. Gracias. Pero, ¿por qué ese hablado me parece familiar? Ah, sí, porque está en todas partes. Esta mañana, donde conmemoramos el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, nuestra juventud sandinista, nuestra juventud nicaragüense, recuerda ese legado vigente, ese legado del pensamiento antiimperialista de un pueblo digno. La imitación es la manera más eficiente de adular. Nosotros continuamos ese sendero que nos dejó Sandino, el legado histórico de Sandino. La lucha continúa. La lucha que emprendió Sandino está vigente. Habla tan parecido a Daniel Ortega que hasta le pusieron su nombre. Todo hablan como Daniel o Rosario. ¿Estarán siguiendo instrucciones? ¿Habrán recibido un memorándum? ¿O esto sucederá naturalmente por osmosis? Sea como sea, Nicaragua está bajo el ataque de... Los ortegómatas y los chayobots. Hay que salir de esta dictadura antes que todo el país termine hablando así. Hoy estamos aquí donde se dio la traición hace 88 años de manos de Anastasio Somoza García y en aquel entonces el presidente de Nicaragua, ¿verdad? Creo que no se acuerda del nombre del presidente Juan Bautista Zacasa. Sandino dijo a Zacasa, anda, vete para tu casa. Y hoy pues, más que nunca, se pantetiza ese legado histórico. Otra cosa que se patentizó esta semana es que sí hay ejercicios de imperialismo que le gustan a Ortega Murillo. El presidente de la Duma Estatal del país euroasiático, Bachelaz Bolodia, aterrizó en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Es Bacheslav Bolodín, el presidente de la Duma rusa, es decir, el equivalente de nuestra Asamblea Nacional. Son exactamente iguales. Cuerpos legislativos que no legislan nada porque están al servicio de los deseos de un tirano. O en el caso de Nicaragua, de dos. Transmitimos el cariño del Frente Sandinista y el cariño del comandante Daniel y la compañera Rosario. Cuidado Bolodín, ese cariño es como el que Putin está repartiendo en Ucrania. Y mientras el mundo observa con horror la invasión a Ucrania, los regímenes parias de Nicaragua, Cuba y Venezuela se alinean con el imperialismo ruso. Pero claro, ese apoyo saldrá caro. Las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia. Y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión. ¡Ey! Sanciones de rechivuelta. Disfrútenlas comandante. Es lo único que va a ganar en esta campaña. Apartando la bancarrota moral que implica apoyar una invasión criminal, también está en juego nuestra economía nacional. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Solo en el año 2020, nuestras exportaciones ascendieron a 3.560 millones de dólares. ¿Y las exportaciones a Rusia? Fueron apenas de 12 millones. Avisen a Iván Acosta porque creo que no lo sabe. Pero claro, es más importante que dos trasnochados enamorados de la Guerra Fría, hagan de cuentas que estamos todavía en 1980. Si alguna vez se preguntaron, ¿cómo lavarle la cara a una confiscación ilegal? Aquí tienen la respuesta. Con un escuadrón de mujeres embarazadas. Garantizando el bienestar de las mujeres en su etapa de embarazo, así celebró su primer aniversario de fundación La Casa Materna Camila López, ubicada en el Distrito 1 de Managua. En mi oficina, para ser más exactos. La dictadura de Daniel Ortega celebró el aniversario de La Casa Materna, que instaló en el edificio que le robaron a Confidencial. Y ahora que ya hicieron sus dos minutos de propaganda, pueden volver a dejarlo vacío por el resto del año. A como sucede con el IPADE. Perdón, quise decir, el Centro Nacional de Diabetología. No hay suficientes mujeres embarazadas y baldes de pintura rosada para tapar esto. Exigimos justicia para Hugo Torres. La liberación inmediata de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.